Acá estamos ya de este lado del estudio con Rebeca Almanza. Bienvenida, Rebeca, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno que nos visitas el día de hoy. Y es momento, señora, señor, que está viéndonos en casa, de hablar de un buen masaje post-operatorio. Muchos de nosotros, entra el año nuevo, y bueno, pues después de haber comido quién sabe cuántas cosas, queremos operarnos y bueno, vamos con el cirujano, pero después de la operación es importante seguir con tratamientos. Y es parte del proceso, sí. Siempre después del masaje, de la operación, ya sea lipectomía, liposucción, tiene que haber un masaje. ¿Es reacomodo? A ver, explícame eso. ¿Por qué es tan importante? No, más que nada, lo que pasa es que cuando se hace el procedimiento quirúrgico, se hacen por dentro, se empieza a hacer como una cicatrización. Ok. Y luego se hacen bolitas o se empieza a hacer lo que es el tejido fibroso. Entonces, cuando se dan inmediatamente el masaje post-operatorio, que es una combinación de drenaje linfático, y aparte, mira, aquí a mi clienta, ya lleva, pues ya terminó sus sesiones, pero... Ay, qué bien, ¿cómo te sentiste bien? Dice que muy bien. Me acompañó en esta ocasión. Ajá. Ella ya se había dado tratamientos con aparatología, pero no le había funcionado completamente. Entonces, ella... ¿Por qué dices que no le había funcionado? O sea, no había bajado, no se le habían quitado las hojitas. Tenía en estas partes de aquí, tenía como si unos cables. Ah. O sea, del tamaño, yo creo, del grosor de mi dedo. ¿Y se sentía eso? Se sentía y aparte a ella le dolía, le incomodaba. Ok. Entonces, en el primer tratamiento que yo le di, el primer masaje, se le disminuyó como un 50%, yo creo. Fíjate, a veces sucede que nosotros pensamos que los aparatos van a hacer lo que las manos en sí por algo las tenemos, porque lo utilizamos para muchas cosas, pero también para eso, para ayudar a las demás personas a sentirse bien. Y en este caso, pues tú, que sabes cómo utilizar y cómo hacer los masajes. Lo que pasa es que con la mano uno va sintiendo qué tan profundo, en dónde le hace falta. Entonces, con el aparato, yo no digo que no funcione, simplemente que no se siente. Así es. Lo que se siente para mí es como un complemento del aparato. Exacto. Es muy importante. Es una herramienta que te ayuda, ¿no? Ajá. Pero lo importante es hacerlo también con las manos. Lo importante es hacerlo manual. ¿Cada cuánto necesitamos para que nos ayude después de una operación a sentirnos bien? ¿Cada cuánto es importante hacer los masajes? Son dos veces a la semana. ¿Dos veces a la semana? Dos veces a la semana. ¿Cuántas más o menos sesiones? Mínimo unas 10 sesiones. ¿Unas 10 sesiones? Sí, ya va dependiendo. Sí, organizarte y administrarte también con los tiempos. Y bueno, en este caso, pues hablarle a quien más creas tú que es conveniente ir. Bueno, contigo, Rebeca, que te pueden encontrar en las redes sociales también. Como Rebeca Almanza. Entonces, también lo que ayuda el masaje posoperatorio, a ella le ha ayudado mucho a marcar su cintura. Porque sí, sí le hacen los doctores y todo, pero a veces como que hace falta otra ayudadita, ¿no? Sí, fíjate que sí, la piel también, ¿no? A moldear, ayuda a la cicatrización, ayuda a que desinflame, ayuda a regenerar todo por dentro. Los tejidos, ¿verdad? Pues ahí está, una muy buena opción que tienes tú si estás pensando en operarte o si ya estás, pues ya hiciste tu operación. Unos buenos masajes posoperatorios, no estarían nada mal para que tú te sintieras. No es doloroso. Muy bien, no es doloroso. Al contrario, ayuda a disminuir el dolor. Muy bien. Cuando es lipectomía, es recomendable que el doctor le dé la indicación de que ya puede iniciar. Perfecto. Pero cuando es liposucción, inmediatamente. Inmediatamente, muy bien, pues muchísimas gracias, Rebeca, por hablarnos de este tema importante. Y bueno, pues tenemos más aquí en Hola Mexicali, así que no se mueve a su lugar. Vámonos a un corte comercial y regresamos rapidísimo. Gracias. Gracias.